Segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, cuarto espacio, tercera línea, tercer espacio, tercera línea, segundo espacio. Segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, cuarto espacio, tercera línea, tercer espacio, tercera línea, segundo espacio. segundo espacio, la, tercera línea, si, tercer espacio, do, cuarta línea, re, cuarto espacio, mi, cuarta línea, re, tercer espacio, do, tercera línea, si, segundo espacio, la, segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, cuarto espacio tercer espacio, segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, cuarto espacio segundo espacio es Do tercera línea Re tercer espacio Mi cuarta línea Fa cuarto espacio Sol cuarta línea Fa tercer espacio Mi tercera línea Re segundo espacio Do ¿Verdad?